¡Hola chicos! Os digo la temática, la temática es que es el día que legalizan la marihuana. ¿Cómo, cómo, cómo dice? ¿Cómo, cómo, cómo? En 3, 2, 1... Tal vez no es el día, pero como si lo fuera. Si fuera ese día, estaríamos fumando afuera. Pero bueno, no me importa lo que queda. Siempre he sido marihuana o que quebranta reglas. Que quebranta reglas, yo quebranta la puta vida. Es una habitación sin salida. Yo no quiero que legalicen la marihuana porque si no se carga la economía sumergida. ¿Cómo quieres que no legalicen la marihuana? ¿Acaso no te gusta? ¿No la amas? Yo la consumo semana tras semana. Mientras aquí me hace bien, se ve que pone de malas. ¿Qué? ¿Qué van a contarme a mí? Si yo le meto tan duro que hasta me tiembla el beat. Yo prefiero escuchar con mi prima marihuana y fumar mientras que le hago un fuck police. Un fuck police. Y yo también quiero hacerlo a los políticos y también al gobierno. Por cierto, incluyéndolos a todos ellos. Si quieres comprar broga que no sea de su sello. A mí me da igual, los políticos están mañados. Los juzgados, los congresos están comprados. No quiero que legalicen, hermano. Tienen que dejar que haga lo que quiera el ciudadano. Que haga lo que quiera el ciudadano. ¿Por qué no estás fumando? Porque aquí no te dejamos. Estás batallando y no lo tienes claro. Si lo legalizaran, costaría 40 huracos. No fumo porque no es mi turbo. Te pones chulo y me hago en tu cara un triturbo. Tú eres un puto y yo con una L hago rip de luto. Pero ¿por qué no metiste el tema? Ese es tu problema. Es legalizarlo. Ese es el esquema. En el organigrama del problema me tocó ser la frase de libérenos como un emblema. En el organigrama del problema es que yo hago freestyle y tú sigues un tema. Para mí el tema no es la legalización. Es rapear y que te vibre el corazón. Pero mira, no sabes lo que dices y por eso te parto el cuello. No tuviste destellos. Desde que subiste, te viste muy pequeño. No quieres que la legalicen. Dile adiós a tus camellos. Última. Le digo adiós mía a mis camellos. Si legalizan la marihuana, los dejan sin curro. Por eso los gitanos que están en mi barrio. Tienen que poner pan y la mesa en el plato. ¡Tiempo! ¡Un ruidito, chicos! ¿Un ruidito que ya estamos en semifinales o no? ¡Un ruidito que no se os escucha! ¡Vale! ¡Vamos a seguir con los objetos! Uno, seis, igual. ¿Vale? Yo sigo sacando objetos. Uno, o sea, seis para los dos. ¿Vale? Perfecto. Venga, vamos a ello. ¡Cómo dice! ¡Cómo! ¡Cómo! ¡Todos juntos! ¡Se lo damos esto! ¡Tiempo! A mí no me hace falta el solo damos. Tampoco ver el objeto lo noto por el tanto. Los raperos de ahora son rezona. Aquí guardan los porros porque ellos no lo abandonan. Esto no lo abandona. Yo soy un rectona. Y tú eres cualquier paradito del mercadona. Y bueno, ya que no funciona esta persona va a ser en aerosol para ver cómo le reacciona. Cómo lo reacciona en el desfile. Cuidado, no crees rapeando. Parece Jesse Kearer. Esto es el disfraz del puto Rembrandt. Y salen corriendo los arlequines. Tú siempre te disfrazas como cuento de Tim Burton. Si yo me pongo esto es una máscara de teatro. Claro que lo parto. Para mí eres un novato. No te hago cachitos porque te quedas de cuarto. Yo me quedo en mi cuarto. Ya falta de porro. Fumo el doble de tabaco. ¿Qué me están contando? Me está llamando el camello. Que fuma camel porque dice que es gallego. Porque dice que es gallego. Pero yo te lo complico. No te lo quito la caja. Te elimino de los filtros. Y aparte me desquito. Porque esto es un puro habano. Y yo lo dejé en faritos. Con esta cuerda lo voy a ahorcar. El chaval con la ventaja lo ha hecho fatal. A mí me sacan el objeto para empezar. Y él se traba aún teniendo un patrón para pensar. Pero Juan es trabada mierda. Eres de la izquierda. Por eso lo intentas. Pero no me gobiernas. Yo soy una mente encerra. Por eso prefiero ser amado por locos que por cuerdas. Ahí es donde te has trabado. Te lo digo claro. En tu puta cara hermano. Yo no soy de izquierdas. Soy mal ciudadano. Estoy acostumbrado a liar con las dos manos. Aliar con las dos manos en concreto. Pero bueno. ¿Qué estás haciendo? Esto es para el perro. Y a ti te ha afectado el encierro. Si no vas a corretearlo. Es porque no puedes hacerlo. Porque yo no puedo hacerlo. No me quita los porros. Y el poli no puede olerlo. Lo tengo guardado. No lo ve ni un médico. Estoy acostumbrado a los botes herméticos. Última. Vienes en el bote. Pues por eso te atrapan. Un verdadero gángster. Lo tiene en las gambas. Allá jamás te revisan. Tú no improvisas. Y si eres ese cop. Ven. ¿Por qué no requisas? ¡Bien! ¡Bien! Un fuerte ruido para los dos. Vamos a seguir con la libre. La ronda libre. Un patrón nueve vueltas. Como, como, 3, 2, 1... Tú crees que para ganar debes de insultarme. Por eso desde ahí yo ya te hice aparte. Jamás ha sido interesante. Con esto me demuestras que te gusta fumar solo por drogarte. Por drogar la sensación de vivir. Soy bueno echando un free. Te reto manín. No dices que la sangre es lo que me caracteriza. Hoy voy a demostrar lo que es ser un MC. Lo que es ser un MC. Es vivirlo, no contarlo. Y si ya sabes, pues debes de transportarlo. Transmitirlo. Es lo que aquí hacemos. Y si no eres rapero, entonces vuelve a leerlo. Vuelvo a leerlo, hermano, dentro del letrado. Madre mía, flipo, puta, las letras que hago. Es verdad, el truco está en llevarlo. Pero el primer truco es saber dónde guardarlo. El primer truco es no molestar al mago. El segundo truco es hacer lo que hago. En el tercer truco de la obra no te apago. Solo te dejo prendido pa' ver cómo te deshago. Me da igual que me deshaga la oración, porque yo se la hago como Saga de Isaac Afimov. La magia no tiene explicación. De ahí se basa el talento en mi improvisación. Pero papi, en el freestyle yo tengo tanta práctica que ni sacas imov. Le pone una ley a esta máquina. Pero jamás lo entenderías. No matas a tu creador por una mente vacía. Yo no quiero rapear como una máquina sentida. Tener unas tuercas mecánicas. Y yo prefiero las técnicas más rápidas. Las que se hacen en habitaciones y son satánicas. Y son satánicas. Son las prohibidas. ¿Quieres encararte? A mí a perder tu vida. Por favor, en esta batalla ni me motivas. Solo no estás abajo porque te visualice arriba. Normal que me visualice arriba, porque dentro crees el lugar en la cima. Lo mío es magia negra, magia invertida. Su corazón con las dos manos de obstruida. Claro que yo lo veo arriba, he entendido que debo de bajarlo. Es que no entiende y debo de explicarlo. ¿Cómo? Esto es en mi final y yo quiero ir más alto. Si tú ya te cantaste, yo sí voy a lograrlo. Yo no me cansé, yo estoy acelerando. He frenado un poco porque estaba amagando. Yo estoy arriba, ¿qué está pasando? Él ha pinchado y yo ganando en el circuito de Monte Carlo. ¿Pero para qué frenaste si no le sabes? ¿Ves? Por eso te quedas en pequeñas cantidades. Yo te demuestro mis habilidades. El mejor corredor pierde en los momentos más graves. Pero esto es en la peli, la cara de edad débil. Mi madre me enseñó a no abusar del débil. Por eso me he trabado antes. No me he trabado, lo he hecho pa' beneficiarte. Pues no te enseñaron mucho de chiquito. Mi madre me enseñó a no hablar de gusto solo por conseguir gritos. Así eres tú, de educadito. Entonces no son tan diferentes. Hay el distrito. Última. A conseguir los gritos con las pensadas. Las tira aquí en España porque no le da cara. Dice que enseñó a no gritar. El problema es que cuando se lo enseñó, ella le gritaba. ¡Tiempo! ¡Ya, ya, 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 ya! Madre mía, vaya dos. Si los dejamos están aquí toda la tarde. Jurado, no cree. Derecha, izquierda, Majestic. Tres, dos, uno. ¡Tenemos réplica! Vale, chicos. Uno, seis la réplica. Jurado, no hay más réplica. Solo una. A matarse, chicos. Siempre el hacerla sucia al no cree, pero a él no le importa. Es de verdad un hombre. Le ha dado una réplica al compadre, porque viene de México. Ya había que amortizar el viaje. Por favor, hermano, ¿por qué te ilusionas? La réplica te la dieron por estar en Barcelona. A mí eso ya no me conmociona. La de ayer fue Majestic contra 10.000 personas. En contra de mil personas no me pasa nada, broda. Él no cree como una taladradora. No lo conocían en Barcelona. Hasta que ganó en su parque delante de 3.000 personas. Pero, ¿qué hizo después? Hay que tener un antes. Hay que tener ayer. Para pensar en el mañana hay que proceder. Porque ya lo dicen, el querer no es poder. El querer no es poder, pero yo soy Chigmund Freud. Estoy rapeando como un puto Bipoy. Eso lo hice ayer. ¿Y qué voy a hacer? Pues mire, hijo de puta, lo que te estoy haciendo hoy. ¿Qué me estás haciendo? ¿Me estás dando tus regaños? Por favor, eso a ti te salió extraño. El rap que yo llevo dedicándole por años es algo que no cabe en alguien de tu tamaño. Te has trabado diciendo tamaño. Se nota que no has llegado al quinto pestaño. Es muy mala la excusa de los años. Su religión es la del autoengaño. ¿Quieren una respuesta? Así es mi religión porque fue impuesta. Pero jamás lo vas a entender. Yo ya tenía mis dioses. Tú querías interceder. Hermano, impuesta en la pista. Y este chaval es un monologuista. Sí. Y está repartiendo en su barrio propaganda que será eclesiástica. A los que sea, esa rima, ¿qué pasa? ¿Por qué no dices nada? ¿Por qué dices que te trabas? ¿Por qué entonces ya no me la acabas? Al barrio hay que repartirle todo, sobre todo esperanza. Yo a mi barrio le di todo y de él nunca esperé nada. Estarán conmigo el día que llegue a la fama en un reservado celebrándolo con Cava. Estarán contigo cuando llegues a la fama. Los míos estarán conmigo aunque no lo hagan. Porque no me importa nada. Si no me conocieron con todo quiero que me mamen con nada. ¡Tiempo! Madre mía, jurado, es lo que hay en esto del freestyle. No hay más réplicas, os tenéis que mojar. No cree a la derecha, a la izquierda, Majestic. Tres, dos, uno. Se la lleva Majestic un ruidazo para No cree. ¡Suscríbete al canal!